... Vamos Lobo, vamos Lobo, vamos Guaraguara, vamos Guaraguara Vamos, acompáñalo puesta, acompáñalo Voltea, voltea Simple, simple No, 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 no ¿A quién coges Guaraguara? Vamos, vamos Vamos Wilco, a tu espalda, Wilco, a tu espalda Vamos, bueno ¡Fモ, a tu espalda! No, no, sono, sono, tengo... ¡Fique! ¡Sigue! 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 ¡Más al medio, Guaraguara! ¡Firma! ¡Acá el luchicero, venga! ¡Bien! 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 ¡Las maní, pues! ¡Pas arriba! ¡Bien! 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 ¡Ya ve! ¡A las buseses que se acavantan optimistas! ¡Inspect globalmente! ¡Cámenes a الذي 90 o 90 o 90 grados que son casos! ¡Solga, salga! ¡Salga, pues caramba! ¡No está miedo! ¡Y es money! ¡Toma, carajo! ¡Córrela! 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 ¡Gracias!